El Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos de Guayaquil presentó los primeros resultados del proyecto que busca reducir el índice de embarazo adolescente en la ciudad. Ecuador es el tercer país con la tasa más alta de embarazos adolescentes de la región. Se calcula que 160 niñas dan a luz diariamente en el país. Esto según los datos del Plan Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Ante estos alarmantes datos, el Comité Cantonal de Derechos Humanos de Guayaquil ejecuta un proyecto de política pública que busca prevenir este problema y que ya cuenta con los primeros resultados. Se titula Yo participo por mi futuro, por una adolescencia responsable. Ha sido ideado y ha apoyado por otras instituciones como Misión Alianza Noruega, Aldeas Infantiles del COS y Plan Internacional. Es decir, que es una campaña totalmente estructurada. Comenzamos a realizarla en el año 2018 y nos fuimos precisamente a colegios de zonas vulnerables. A través de talleres, grupos focales y entrevistas, 1846 estudiantes de 12 a 17 años dieron su punto de vista. Y la mayoría coincide en que el embarazo precoz provoca conflictos familiares y distorsiona sus propósitos de vida. Creen importantísimo que haya más conexión entre padres, docentes y ellos. Que las conversaciones no solo sean dirigidas a los estudiantes, sino también a los padres de familia y a los docentes. Entre los sectores identificados por la entidad como un mayor porcentaje de vulneración de derechos a niños, niñas y adolescentes, están Guasmo Norte, Isla Trinitaria, Suburbio, Prosperina, Sergio Toral, Bastión Popular, Francisco Jacome, Nueva Prosperina y Pozorja. Luxiola Salazar, Telerama Noticias.